Título de Coordenada Política Seguridad Tema esencial para las candidatas presidenciales A poco más de una semana de iniciada la campaña presidencial, el tema de la seguridad ocupa un lugar destacado en las propuestas de gobierno de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, el grave deterioro de la seguridad en el actual gobierno federal, reflejado en los más de 180.000 homicidios dolosos, que lo convierten en el más violento en la historia del país, es una pesada loza que cargará la próxima mandataria. Si bien son varios los factores que han propiciado el aumento desmedido de la violencia, el control de amplias zonas del país por bandas del crimen organizado, así como la acción de la delincuencia común, es claro que la inacción gubernamental, sustentada en la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, ha sumido al país en una grave espiral de sangre e impunidad. Las 15 propuestas del Plan de Seguridad de Xochitl Galvez prevén el uso de toda la fuerza y capacidad del Estado para enfrentar a la criminalidad sin complacencia hacia el crimen organizado. Nuevas policías preparadas y contener a las organizaciones más violentas, son una respuesta razonable para disminuir los delitos y atajar la impunidad. Por su parte, las propuestas de Sheinbaum se basan en la honestidad y la atención a las causas que provocan los delitos, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como la coordinación de instituciones de seguridad que tienen el objetivo de hacer más eficiente el combate a la delincuencia, aunque al igual que López Obrador, insistirá en atacar las causas que provocan la delincuencia, tesis criticada por los expertos. Garantizar la seguridad y la paz de los mexicanos, así como lograr abatir el número de ilícitos, controlar la violencia, evitar que miles de ciudadanos sean asesinados, es una prioridad fundamental para la próxima presidenta, quien tendrá la responsabilidad de revertir lo ocurrido en el actual sexenio, el más violento en la historia del país. Título de Coordenada Política, Seguridad, tema esencial para las candidatas presidenciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!